Tonto Tonto ¿Cómo te pones a dudar? ¿Cómo te pones a pensar? Que no te quiero Tonto Si cuando estás lejos de mí Está inmenso mi sufrir Que casi muero Eres Eres mi luna y mi sol Eres mi única ilusión La razón de mi existir Nunca He dejado de quererte Y he pensado abandonarte Y por qué dudas ¿Cómo te pones a dudar? ¿Qué es el vivero? ¿Qué es el vivero? ¿Cómo te pones a dudar? ¿Cómo te pones a dudar? Y he pensado abandonarte ¿Y por qué dudas de mí? Tonto 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 Tonto